lugar, está cumpliendo con su tarea misional, garantizar seguridad, convivencia, integridad y soberanía. En segundo lugar, está desplegando todos los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas tomadas por el señor presidente con el propósito de prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, ha dedicado esfuerzos adicionales para construir capacidades igualmente adicionales en materia de salud. Esto se refleja en la reorientación de varias líneas de producción de empresas del sector defensa, en la acción del fondo rotatorio de la policía, en lo que hace permanentemente la fuerza pública en materia de apoyo humanitario a poblaciones vulnerables y mediante el transporte de elementos necesarios para ayudar a solventar esta difícil situación que viven muchas comunidades, de manera que todo lo que tiene que ver con la tarea misional, así como con responsabilidades adicionales que surgen de los nuevos desafíos, se viene adelantando. De igual manera, como concepto general, es bueno señalar que en la actual coyuntura se han adelantado, se han puesto en marcha todos los protocolos sanitarios estrictos para llevar a cabo las misiones propias de la fuerza pública y se trabaja articuladamente con el programa de sustitución de cultivos, respetando por supuesto los acuerdos vigentes y adicionalmente la fuerza pública tiene instrucciones para no entrar en confrontaciones con la comunidad, es decir, cumple sus tareas con estrictas directrices impedidas por los altos mandos de respeto y en búsqueda de todo tipo de diálogo necesario con las comunidades. Soy perfectamente consciente de que el tiempo no va a permitir agotar a todos los temas que han sido tratados, razón por la cual me pongo a la disposición suya, señor presidente, y a la disposición de la comisión, si así lo desean, para asistir a otra sesión en la cual podamos tratar en detalle todos los temas que han sido expresados con preocupaciones legítimas, por supuesto, por los señores representantes citantes. Por esa razón voy a referirme entonces a algunos puntos específicos, con lo cual no pretendo agotar la totalidad del temario, sino hacer referencia a algunos temas que son centrales. En lo que tiene que ver con fronteras, que fue señalado acá por los representantes citantes, ¿cuál es la situación? En el caso de Venezuela, el caso de Venezuela, como ustedes saben, la extensión es de 2.219 kilómetros, hay siete pasos formales, 116 no formales. Para efecto del control de la frontera, con el impacto que eso tiene en materia de seguridad y en materia de control a la propagación de la pandemia, se han destinado 17.752 tropas. En el caso de la frontera con Brasil, que tiene una extensión de 1.645 kilómetros, un paso formal y seis pasos no formales, hay 1.025.000 tropas destinadas al control de esa frontera. En el caso del Perú, dos pasos formales y siete no formales, hay 1.425 tropas destinadas al control de esa frontera. En el caso del Ecuador, que tiene 586 kilómetros, hay cinco pasos formales, 43 pasos no formales y se han destinado 10.105 tropas para el control de la frontera y en el caso de Panamá hay 383 tropas destinadas. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Con lo anterior, lo que quiero señalar es que hay más, hay cerca de 31.000 tropas destinadas al control de la frontera con esa visión integral, seguridad y naturalmente control de la frontera para efecto de prevenir la propagación de la pandemia. De otro lado, a este asunto del control fronterizo, se le hace un seguimiento diario en el puesto de mando unificado que sesiona todos los días para analizar en detalle lo que está pasando en el país en esta materia. Naturalmente, hay algunos puntos que tienen presencia total, otros que tienen presencia parcial. De nuestras tropas hay unos que no tienen presencia pero que se atienden a través de acciones itinerantes por la extensión de la frontera y porque históricamente queda claro que son pasos no formales que tienen muy poca utilización. Es decir, el flujo de migrantes es bastante limitado. En este mismo orden de ideas tengo que señalar que lo que tiene que ver con estos aspectos de frontera y de migración, la nueva realidad que se está presentando es que hay un número de migrantes venezolanos que quieren retornar voluntariamente a su país. En esta materia lo que se está haciendo es definir un esquema de coordinación entre las distintas autoridades regionales, Migración Colombia, la gerencia de fronteras y la policía y el ejército para garantizar un flujo ordenado de estos migrantes venezolanos que quieren regresar de manera voluntaria a su país y en tal virtud ayer casualmente en una reunión con Nazo Capitales se definió trabajar conjuntamente en un protocolo para el manejo de esta tendencia de regreso de migrantes venezolanos voluntariamente a su país. Con respecto a las zonas que fueron mencionadas, lo que tiene que ver con asuntos de seguridad, Chocó, Catatumbo, Pacífico, Norte del Cauca, debo también informarle a la comisión que en el caso de Norte de Santander hay 15.700 tropas con procedidas en todas las tareas que corresponden a la misión de la fuerza, en el caso del Chocó, 7.745, en el caso de Agariño, 7.777 y en el caso del Cauca hay 7.394. Con esto lo que quiero señalar, como yo lo mencionó el consejero Archila, es que todas las tareas que tienen que ver con los municipios PDET se respaldan mediante la presencia de la fuerza pública en el adelantamiento de las distintas tareas que tienen. Es muy importante señalar además que en lo que dice relación con el pie de fuerza, tanto militar como policial, se tomó la decisión por parte del presidente de extender el servicio militar por tres meses más, en virtud de que el plan de incorporación que estaba previsto tanto para las fuerzas militares como para la policía no pudo adelantarse por las circunstancias que se desprenden de la pandemia. Muy importante también es señalar en este punto que el plan de incorporación de la policía contemplaba la incorporación de 24 mil auxiliares. Como eso no fue posible, la única opción que se tuvo fue la prórroga del servicio militar durante tres meses más, lo cual condujo a que esto tenga que ver con 19 mil auxiliares activos de la policía. Es decir, no se pudo la incorporación de 5 mil adicional que se pretendía hacer por las circunstancias que son ya conocidos. Con respecto a otros temas que han sido tratados por ustedes, yo voy a hacer referencia al asunto de la erradicación. Ustedes saben que la política del presidente en materia de lucha contra el narcotráfico es acudir a todas las herramientas posibles, no hay una sola. Erradicación forzosa sí, erradicación voluntaria sí, sustitución sí, desarrollo alternativo sí, aspersión sí, cumpliendo naturalmente con todos los protocolos y todas las decisiones que fueron tomadas por la Corte Constitucional y no solamente acudir a todas las herramientas posibles, sino actuar contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. En este orden de ideas, para darle aplicabilidad a las medidas adoptadas por el gobierno, en el decreto 457, se han emitido órdenes y se ha dado amplia instrucción al personal comprometido en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos para que se activen y se lleven a cabo los protocolos y directrices establecidas por la Policía Nacional, siguiendo naturalmente los lineamientos del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que han sido establecidos para efecto de enfrentar esta emergencia sanitaria por el COVID-19. En relación con este asunto, las compañías antinarcóticos de seguridad a la erradicación cuentan con personal capacitado en enfermería, quienes son los responsables de asistir al personal comprometido en la operación o población civil que presente novedades médicas en el área de operaciones. Asimismo, es importante informar que no se han realizado pruebas de COVID-19 del personal comprometido en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, toda vez que los mismos fueron ingresados al área de operaciones cuando aún no se reportaba la presencia de este virus y hasta el momento ninguna persona comprometida en la operación ha presentado los síntomas. Ministro, discúlpeme usted, se le ha agotado el tiempo, así que le voy a dar tres minutos para que cierre su intervención. Por favor, prenda de nuevo su micrófono, Ministro Carlos Jorge. Ya está, voy a tres minutos más, por eso me ofrezco, Presidente, sabía que no se puede agotar todos los temas, pero quería señalar fundamentalmente lo que tiene que ver con la erradicación, que se están adelantando y poniendo en marcha todos los protocolos definidos por el Ministerio de Salud. Con respeto a algunas zonas específicas en lo que tiene que ver con los municipios, PEDEF fueron tratados por el consejero Archila, pero para referirme solamente a vía de ejemplo, cómo está el relacionamiento con ellas, debo compartir con ustedes que ayer precisamente tuvimos un consejo de seguridad virtual con el departamento del Chocó para analizar en detalle todas las circunstancias y tomar decisiones conjuntamente con las autoridades de la región en materia de seguridad y en materia de protocolos. Sobre lo que tiene que ver con el Cauca, también estamos en permanente contacto con las comunidades, estamos en permanente contacto con las autoridades civiles, con las autoridades militares y de policía cumpliendo las tareas que les señalé en un principio. Presidente, yo sé que esta es una materia amplia, sé que tiene mucho detalle, no pretendo de ninguna manera agotar la materia en estos diez minutos, pero sí quiero de verdad rogarle, Presidente, si lo tienen a bien los miembros de la Comisión, que se me invite a una sesión exclusivamente con el propósito de tratar en detalle estos temas relacionados con la seguridad en las distintas zonas del país y con énfasis en estas que suscitan legítimamente la preocupación de los representantes citantes. Si esa es una buena solicitud, yo quedo simplemente atento a la fecha que los honorables representantes deseen fijar para ese efecto. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Ministro de Defensa, Dr. Carlos Holmes Tujillo. Cuente usted con que lo invitaremos de nuevo cuando tengamos un poco menos invitados y un poco más de tiempo para seguir este debate y esta conversación con usted.